El comportamiento de la ciudadanía ha mejorado considerablemente tras la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía. Así lo expresa el Sargento Rodolfo García Ríos, comandante de la Estación de Policía Sunzón. El comportamiento de los administradores y dueños de los establecimientos públicos ha sido muy bueno, por ende se ha bajado en el índice en lo que tiene que ver con lesiones personales, el mismo homicidio y el uso y consumo de sustancias prohibidas como estupefacientes en espacios públicos. Ha sido muy bueno el comportamiento de la comunidad y vamos mejorando. Obviamente que hay comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que se siguen presentando, como es dejar vagar ganados por las calles en el casco urbano, mascotas en espacio público donde los tenedores de pronto no recogen los excrementos de los animalitos, pero se sigue mejorando en todo lo que tiene que ver con el proceso de convivencia y seguridad ciudadana. En el caso de las riñas callejeras, estas se han reducido considerablemente con relación a los primeros meses del año pasado, al pasar de 35 casos a solo 7. Las riñas también han bajado ostensiblemente, esto también con la orientación que se les dio a los administradores, empleados de los establecimientos públicos, donde no solamente comete el comportamiento contrario a la convivencia ciudadana, el que lleva un arma blanca, sino que también comete el comportamiento del administrador del establecimiento público y para eso hay unas multas y unas medidas correctivas, entonces en cuanto a eso también hemos mejorado. En esta última semana se presentó una sola captura, en esta ocasión por porte y comercialización de estupefacientes. Una persona que tenía 32 gramos de marihuana, se llevó el proceso, se colocó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, esta persona queda en libertad porque no tenía antecedentes y son mínimas cantidades de estupefacientes, para lo cual de todos modos le genera antecedentes a la persona. Las autoridades esperan que el buen comportamiento ciudadano se mantenga y no se vea afectado durante el próximo puente festivo y la Semana Santa.